Escuché al otro candidato decir que la solución era liberar precios. Quiero decirle claramente a los argentinos que ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone mi ley, la nafta valdría 800 pesos. Hoy está 320. Tienen que saber quién paga el costo. Porque en definitiva, nosotros tenemos la suerte de ser un país que tiene la cuarta reserva mundial de J-Loy, de petróleo. Y obviamente que tenemos que incrementar nuestras exportaciones, pero tenemos que lograr que los argentinos accedan a combustible barato, porque eso hace competitiva nuestra industria, nuestra logística, el valor del precio del taxi, del colectivo, y también el valor del precio de la verdulería cuando el verdulero va al mercado central a buscar mercadería. Y obviamente el valor del laburante que va a laburar con el auto todos los días. No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta de 320, 800 pesos, porque eso es destruir la economía de los bolsillos de los argentinos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.